Me da muchísimo gusto saludarte, Adrián Copel, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Social y Salud de la Coparmex. ¿Cómo estás, querido Adrián? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Oye, Adrián, nos están tratando de pasar una cortina de azúcar. Nos están tratando de engañar con revivir este tema de la obesidad, usando a Oaxaca como punta de lanza de un movimiento que es una narrativa del gobierno ante el fracaso para controlar el COVID. ¿Cómo se ve desde Coparmex? Pues lo que queremos nosotros es empujar a que cada estado, cada Secretaría de Salud de cada estado haga lo que exista en su alcance, que es muy viable, que es atacar el ritmo del contagio del COVID que tenemos en cada uno de los estados del país. Y creemos que esto, aunque tiene intenciones positivas, no va a tener ningún efecto inmediato para reducir el ritmo del contagio y con ello reducir la cantidad de entremos graves y con ello la cantidad de fallecidos. Queremos más bien que la autoridad se enfoque a lo que sí tiene a su alcance, que es la trazabilidad de casos y la contención de las cadenas de contagio. Bueno, parecería que el gobierno ya ha preferido evadirse, que el gobierno ha repetido insistentemente como si fuera cierta aquella, esa frase tan de moda pero tan falsa, que si lo deseas, que si lo decretas, el universo conspira para que lo tengas. Y oímos todos los días al presidente decir ya pasó lo peor, ya pasó lo peor. Y a López-Gatell hasta que se desgastó, hasta que se acabó de decir ya estamos domando la curva. Pero la realidad es que eso no está sucediendo. Superamos ya los 50 mil muertos, algunos estados han venido funcionando mejor y no hay un reconocimiento del gobierno, desde el gobierno, de cómo enfrentar las cosas. Pues sí, la verdad es que ha sido muy difícil trabajar con el gobierno y que empujen acciones contundentes y proactivas y efectivas para reducir el ritmo de contagio y el gobierno federal. Por lo tanto, la verdad es que nos tenemos que ir cada quien a decirle a nuestros gobiernos estatales, a nuestros respectivos secretarios, secretarias de salud, que echan a dar las acciones de contención de contagio a partir de la vigilancia epidemiológica que existe en cada estado, pero que hasta ahorita en casi todos lados es más bien un recuento de daños y no un trabajo efectivo de trazabilidad. Tenemos que hacer lo que ya están haciendo en varios países de Europa, en Asia, en varios estados de la Unión Americana, que es el contact tracing. O sea, identificar a todos los sintomáticos en nuestros estados que se reporten a un call center centralizado en cada estado, identificar a todos los que van positivos por los laboratorios privados y públicos y ese mismo día a ambos perfiles, entrevistarlos para identificar qué contactos de alto riesgo pudieron haber tenido en los días que eran sintomáticos y en los dos o tres días previos a que desarrollaron sus síntomas. Y ese mismo día hablarle a todas esas otras personas para advertirlas que son probables contagiados. Y esa es la cadenita de acciones que se necesita estar haciendo en cada uno de los estados a través de una fuerza laboral, pues que puede ser un poquito grande, 100, 200, 500 personas, en algunos estados hasta mil, pero que se tiene que echar a andar y que además cuesta mucho menos que los costos de hospitalización. Pero parecería que al gobierno esas cosas no le gustan, le gusta que todo se dé por abajo de la mesa. Ahora que hablabas, países o lugares que pudieron dominar muy bien esta pandemia fueron los asiáticos, en Hong Kong, Corea del Sur, lugares así. ¿Podías tú ver incluso en internet quién de tus vecinos era sospechoso, era enfermo? Para poder ir planteando tu lista de contactos y saber qué tan en riesgo estabas o pudiste haber estado. Pero aquí parece que ni siquiera las pruebas nos gustan. Pues sí, la verdad es que esta estrategia se puede echar a andar y tener mucho alcance, mucha efectividad, aún y sin crecer el volumen de pruebas, que claro que ayudaría a crecer el volumen de pruebas, porque si yo le hago la prueba de modo muy fácil, muy disponible, muy inmediata a la gente, además de decirle que es probable positivo por síntomas o probable positivo por contacto, si de otra persona se sabe confirmar el positivo, pues claro que el comportamiento humano cambia, la gente se la toma más en serio. Pero aún así, se puede tener una alta incidencia desde la Secretaría de Salud de cada estado teniendo estas llamadas. O sea, no es necesario un uso masivo de apps, no es necesario tecnología de última generación. En este caso es un seguimiento, es una atención ciudadana y un seguimiento a los sintomáticos y a los aislamientos preventivos que hay que pedirle a las personas que pueden ser parte de una cadena de contagio. De modo que se corta el eslabón de la cadena de contagio. Si yo logro que el primer eslabón se aísle, luego evitar el segundo eslabón. Y eso es lo importante, y eso es lo que están haciendo con mucha efectividad en ya muchas regiones del mundo, por lo cual han vuelto a la normalidad a un ritmo bastante aceptable y han tenido unos ritmos muy bajitos ya de volumen de contagios y de fallecidos. Oye, pero ¿cómo podría hacerse o cómo se va trabajando, Adrián, con los gobernadores para que sí funcione? Porque ha sido muy disparejo el interés, la aplicación, el éxito que han tenido gobernadores. En Guerrero lo han hecho bien, pero en Puebla lo han hecho muy mal, en Tamaulipas lo han hecho bien, lo ha hecho bien la Ciudad de México, pero no es generalizado. Sí, creo que ha sido en parte porque quizá los gobernadores no le han entrado de bien al tema, no se han documentado, no les han explicado bien el alcance, la efectividad que puede tener echar a andar estos programas. Se prejuzga y que esto cuesta mucho, y que cuesta mucha instalación, y que es una inversión fuerte cuando no. Esto es un costo nulo porque incluso se puede utilizar la nómina que ya tienen, que está en sus casas por razones de riesgo y que desde ahí pueden estar recibiendo llamadas. Y las llamadas son gratuitas. Y además que las llamadas son gratuitas. Están apoyando un brejo de tecnología y en fecha de telefonía en esto también en áreas de crecimiento. Hay software gratis de la Organización Mundial de la Palud que lo tiene la Secretaría de Salud Federal que se le puede habilitar a los estados para que lleven el trabajo no nomás en tablas de Excel o en libretas, sino que lo lleven a una plataforma mejor. Yo creo que es falta de interés de meterse bien al tema de nuestras autoridades. Se ve ese interés cuando lo tiene el líder de un estado o de un país, pues se ve. O sea, los gobiernos en las ruedas de punta que dan en Estados Unidos, en las que dan los pacientes en países en Europa, en otras partes del mundo, cuando al máximo nivel político se entiende el problema y se entiende que sí se puede contener cortando las cadenas de contagio. Pero aquí se entiende, se entiende todo como si fuera una conspiración. Te agradezco muchísimo, Adrián. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias. Cuando tú digas estamos listos, mi querido Adrián.